El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció hoy nuevas medidas contra el régimen de Nicolás Maduro y ratificó el compromiso de la Casa Blanca con una Venezuela y una Cuba libres de los regímenes que los oprimen. Grisel González amplía. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, reconoció la importancia de la comunidad latina y su aporte a Estados Unidos y enfatizó el compromiso de la administración Trump para continuar empoderando a sus integrantes. Entre otros temas, habló también sobre la necesidad de una inmigración ordenada y abordó la crisis política, social y económica que azota a Venezuela. Es notable lo que está ocurriendo en Venezuela en los últimos años. Venezuela fue una vez una de las democracias más ricas y vibrantes en el hemisferio occidental, pero bajo el mandato socialista de Nicolás Maduro se ha convertido en la más pobre. Hoy es notable que nueve de cada diez personas en Venezuela viven en la pobreza. Más de tres millones de venezolanos han salido del país para huir de la brutalidad y privación del régimen de Maduro. Desde el comienzo de esta administración, el presidente Trump ha liderado los esfuerzos para aislar al dictador Maduro a través de sanciones económicas y por medios diplomáticos. La semana pasada viajé a Latinoamérica para llevarle un mensaje a nuestros aliados en la región y al pueblo de Venezuela. Nicolás Maduro ha accedido de forma ilegítima al poder y Nicolás Maduro se tiene que ir. Pence dijo que los Estados Unidos se sienten orgullosos de haber sido el primer país en reconocer a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela y resaltó que 50 países lo siguieron en ese reconocimiento. Se lo dejamos saber claramente a los líderes del mundo. No pueden haber espectadores en la lucha por la libertad de Venezuela. Estados Unidos hace un llamado a todas las naciones a reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Agregó que continuarán con la lucha para lograr una Venezuela democrática y anunció nuevas sanciones. De hecho, hoy el Departamento de Estado anuncia que Estados Unidos va a revocar 77 visas, incluyendo la de muchos funcionarios del régimen de Maduro y sus familiares. Y vamos a continuar responsabilizando al régimen de Maduro hasta que se restaure la libertad en Venezuela. Agregó que todos saben y que el pueblo de Venezuela sabe que el opresor no ha actuado solo. La verdad es que la única manera con la que Maduro reclama su poder es con la brutalidad de quienes lo apoyan y la ayuda que él recibe de la Cuba comunista. Como le dijo el presidente Trump a la comunidad venezolana exiliada en Miami, Maduro no es un patriota venezolano, Maduro es la mascota de Cuba. El pueblo de Venezuela sabe que los gobernantes de Cuba son los verdaderos imperialistas del hemisferio occidental. Por décadas, Cuba ha tratado de crear estados que sean sus clientes a través de la región, embaucándolos con la asistencia humanitaria, enviando doctores al exterior que no son más que sirvientes a los que pone en peligro. Mientras el resto de los países exportan bienes, Cuba exporta depotismo. La influencia de Cuba ha llevado el fracaso a Venezuela y ha llegado el momento de liberar a Venezuela de Cuba. Pence habló también del compromiso del presidente Donald Trump con el pueblo cubano. La verdad es que hay una razón más por la que el presidente Trump ha mantenido su promesa. Necesitamos revertir la política fallida de la administración anterior hacia Cuba, porque el pueblo cubano tiene el mismo derecho a la libertad de nacimiento que Dios nos dio a todos. Y en esta administración yo les prometo que siempre va a ser que viva Cuba libre. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.